Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en la dirección de Tránsito y Control Urbano con su director Daniel Coronel, que nos recibe a minutos también de haber tenido una reunión. Sabemos que son días un poquito complicados y queríamos consultarle con respecto a eso qué pasa con el tránsito actualmente. Se van a tomar algunas medidas nuevas, vimos algunos hechos puntuales lamentables que realmente fueron difíciles, sobre todo para las familias. Bueno, ¿hay algo que se replantean como dirección de tránsito? Buen día a vos y a toda tu audiencia. Sí, vamos a tratar de hacer un replanteo con el director de seguridad, que es el secretario de Seguridad Marcelo Virne. Bueno, posiblemente incrementemos más los controles y estemos evaluando hoy en una reunión también por la mayor cantidad de semáforos. Y estuve moviendo calles conflictivas, de eso se trató mi reunión esta mañana. ¿Alguna de las calles conflictivas, por ejemplo, involucra la Tristán Lobos? Así es, sí. La Tristán Lobos en momentos picos, en horarios picos, realmente tiene mucha afluencia de tránsito. Después como queda muerta, pero en la entrada de colegio, salida de personas de su trabajo, se utiliza mucho. Director, con respecto también a, habló recién de poner más semáforos, ¿se busca la forma tal vez de en algunos puntos poner más reductores de velocidad, como hicieron en otro momento? Así es, sí, también no sé si los ediles van a entender lo que habían hecho, propuesto como emergencia vial para poder comprar más reductores. También viendo la forma de dejar algunos espacios para la zona de emergencia. Ok. Con respecto también a esto, digo, hay un tema también que a veces preocupa y que la gente, sobre todo, pregunta por qué hay un poco de desorden en los momentos donde hay mucho estacionamiento, donde estacionan a veces en doble fila, donde se estaciona de los dos lados, donde a veces no hay lugar para estacionar, pero bueno, se estaciona arriba de las veredas. ¿Buscan la forma también de organizar o de ordenar el tránsito en ese aspecto? Sí, continuamente tenemos dos móviles dando vueltas para ordenar y se ordena. Le pedimos al vecino que corra de su lugar el vehículo y si no lo hace, se multa. Hay un punto importante también que cuando se estaciona en los lugares amarillos, en los lugares rojos, también vemos muchos vehículos a veces que están bastante tiempo estacionados en esos lugares que no son aptos para estacionar. ¿Qué medidas toman al respecto? Exacto. En los lugares rojos no se puede estacionar directamente. En el amarillo significa carga y descarga, que tenés un tiempo para hacerlo. Si estás con baliza no podés ser multado ni tenés que tener ciento tiempo para poder hacerlo. O sea que el inspector, si ve a alguien en amarillo con balizas, espera su tiempo para poder moverlo del lugar. ¿Qué creen que necesitan actualmente? ¿Cómo se encuentran ustedes como dirección de tránsito, con el personal para la ciudad? ¿Les preocupan las situaciones últimas que atravesamos como ciudad? Por supuesto a todos nos preocupa más sobre cuando hay menores involucrados. Lamentablemente las estadísticas siempre apuntan a los menores de 15 a 35 años son los que tienen mayor índice de incidentes. El tema de los menores de edad también es algo que es difícil de controlar, es difícil de terminar en algún punto, porque sobre todo sabiendo que son menores de edad no pueden estar arriba de una moto. Por supuesto. En los controles que hacemos dinámicos es el único momento que podemos tomar contacto con un menor. Cuando hacemos estáticos, que nos paramos, se dan a la fuga. O sea que ponemos en riesgo la vida de ese menor. ¿Qué pasa cuando se dan a la fuga? No podemos seguirlos, para no ponerle en riesgo su vida, ni a terceros. Estamos en un momento donde pareciera que habría que pensar o repensar y ver cómo se solucionan algunas cosas. Hoy, ¿en qué estado a nivel tránsito está nuestra ciudad? Por estadísticas estaríamos más o menos como todos los años. En la parte de si hablas de accidentes, estamos más o menos como todos los años. No ha aumentado, si a eso te referís, no ha aumentado. Con respecto a la dirección, ¿cómo se encuentran hoy? Siempre decimos, ¿hay recursos materiales, hay recursos humanos? ¿Cómo están hoy? Bueno, si vamos de recursos, siempre son faltantes. Vos sabés que los recursos municipales hacemos con lo que tenemos. O sea, el personal que contamos, son 6 inspectores por turno, 2 en la nocturnidad, 2 inspectores que están en la parte administrativa y 2 en la parte de señales. O sea que contamos con 18 inspectores. Para cubrir todo lo que es alto, el crecimiento, y hacemos algunas tareas que ayudamos a policía también, en algunos casos, en este momento tenemos gente en la ruta, donde tendrían que estar los móviles policiales, por falta de medios. Por falta de recursos humanos. Daniel, con respecto a esto, sabemos que siempre cuando hablamos con las diferentes direcciones nos dicen esto, siempre el recurso humano falta, pero bueno, se trajo el GAT, se trajo como un apoyo ahí, el Secretario de Seguridad también nos habló en el momento de la presentación del GAT, que es una fuerza que venía a apoyar a las fuerzas que ya están en nuestra ciudad. ¿Qué función cumplen ellos? ¿Cómo están interactuando ustedes como dirección de tránsito con ellos también? ¿Planean tal vez poder llegar a los barrios o por el momento es difícil? No, vamos por parte de otras preguntas. Bueno, el GAT es el apoyo de la fuerza policial. Con nosotros, si la fuerza policial viene con nosotros, ellos van a venir con nosotros. Pero este fin de semana hubo un hecho que hay que agradecérselo, había chicos picando en unas motos y ellos los agarraron y los pasaron a la dirección nuestra. Trabajo que no les corresponde porque son solo de apoyo a policía, no a tránsito. Pero bueno, tuvieron la iniciativa, el grupo que estaba trabajando y se hicieron cargo de esa situación. Esto es interesante saberlo porque claro, ellos al ser el apoyo solo de la policía, bueno, tuvieron en este caso la voluntad de avisarles a ustedes como dirección de tránsito de las picadas. Y las picadas también es un tema que preocupa y que a veces llama la atención el hecho de que bueno, tal vez espontáneamente no van a saber dónde se realizan, pero también ¿cómo actúan al momento de enterarse de las picadas? Nosotros nos enteramos siempre por monitoreo. Como están las monitoreadas las rutas, nos avisan y vamos hacia los lugares. Cuando llegamos, se dispersan. Monitoreo, en este caso también se ha hablado de que monitoreo tiene muchas cámaras en nuestra ciudad, que se iban a agregar algunas más. ¿Ayuda mucho a la dirección de tránsito? ¿Es eficiente con la dirección de tránsito? Monitoreo sí, nos avisa cuando hay autos mal estacionados, cuando hay una rotura de algún auto que está destruyendo una arteria. Trabajamos muchísimo con monitoreo, todo el tiempo. ¿Hay muchas denuncias o se entera usted de que, por ejemplo, no se respeta el semáforo? Sí, eso. Nosotros también en oportunidad hemos multado a gente que no respeta el semáforo, que no solo la multa, sino se la retiene el registro. Claro. Bueno, ¿y el uso de casco que pareciera una obra titánica? Es así. Es como volvación, es una obra titánica. Nosotros en los controles, cuando está todo bien, que tienen seguro y todo, le pedimos amablemente que empiecen a usar el casco, que es una medida de seguridad. Como para el automovilista, el centro de seguridad. Director, si hoy tuviera que decir, bueno, yo tomo la autoridad y pido esto, o necesito esto, o quiero implementar esto, ¿qué pediría? Como te dije anteriormente, trabajamos con los medios que contamos. Los pedidos los hacemos siempre a fin de año, para nuevo presupuesto, porque vos sabés que todo trabaja con un presupuesto y hay un pedido que se trabaja por RAFAM, que todo lo que se utiliza en estos medios, tenemos que pasarlo por ahí y tiene que ser autorizado por el Consejo. O sea, nosotros a principio, antes de fin de año, hacemos un balance de las necesidades y después aprobado o no. ¿Ha hablado con el Intendente, con el Secretario General, Camilo Alessandro, de estos temas? Sí, sí. Siempre estamos en contacto. Yo con Ricardo estoy siempre en contacto, sobre todo los fines de semana, pasándoles los informes a todos, tanto el Secretario de Seguridad como el Intendente y como Camilo. ¿Se siente de alguna manera atado justamente por la falta de recursos humanos? No digamos atado, es lo que tenemos para trabajar. O sea, no vivimos en una panacea, todos conocemos las dificultades que tiene nuestro país. Ok, bueno, Daniel, la verdad que le agradecemos este tiempo que nos ha brindado. Y me queda esto, ¿no? Que me dijo hace un momento. Bueno, ahora, a esta misma hora, hay un accidente muy importante que involucra varios vehículos, etcétera, que es fuera de nuestra ciudad y que, bueno, el personal de tránsito acudió a ayudar también en ese momento. Así es. El personal de tránsito no tiene que estar en las rutas, porque es interno. Pero cuando hay casos así, colaboramos.